Señor secretario, Felipe Fierro de Tiempo.com.mx y Puente Libre MX. Ya se anunció que Ciri Group va a vender su parte, su mercado en México, que incluye licencias, marcas, operaciones sucursales, tarjetas, negocios de nómina, cartera, crédito familiar, empresarial, etcétera. La pregunta es si ya hay orden a las autoridades correspondientes para que investiguen este proceso. Bueno, ayer efectivamente el Grupo Citi Banamex hizo pública su intención de desprenderse y vender parte de sus actividades que realiza en el país. Entendemos que se notificará a las autoridades hacendarias, a la Comisión Bancaria de Valores, se iniciará un proceso de venta o desincorporación de activos. Nosotros somos respetuosos de la decisión que tomen no nada más en este caso Citi Banamex, sino todas las empresas, las que cotizan en bolsa, las empresas del sector financiero. Y bueno, pues esperemos que esta intención de venta de parte de sus activos y de sus actividades, incluso tenemos entendido de la marca o del acervo cultural, que es de los más importantes del país, pueda llevarse a buen término. ¿Qué saben de que Salinas Pliego tiene interés en comprar una operación que se habla de 44 mil millones de pesos? Bueno, nosotros no tenemos ninguna información oficial de algún grupo empresarial que tenga la intención de adquirir, pero seguramente surgirán varios posibles compradores. Citi Banamex es la tercera institución bancaria en el país, en alguna época llegó a ser la primera, ahora ocupa el tercer lugar, es una entidad bancaria que para el grupo internacional representa ganancias de un poco más, de mil 500 millones de dólares al año por su operación en el país, tiene nueve mil y tantas sucursales y seguramente serán varios los grupos empresariales interesados en presentar una oferta de compra. ¿Al gobierno no le interesa? No, el gobierno en este momento está enfocado en los esfuerzos presupuestales, a la inversión pública, en la construcción, el desarrollo de los grandes proyectos nacionales, como la refinería Dos Bocas, el Tren Maya, el proyecto del Tren Ítmico, el aeropuerto Felipe Ángeles, que nada más con el detonar la obra pública, pues ha sido palancas de desarrollo regional en esta etapa de construcción. Y conforme vaya abriéndose a la operación estas obras, pues ayudarán seguramente a la economía. La concesión del Estado, considerando que es una concesión del Estado y además es un banco muy importante, y la experiencia de la última venta o la compra que hizo Citi, donde se dejaron de pagar 12 mil millones de pesos de impuestos, ¿pondrán especial atención en este caso? Porque estamos hablando de una operación muy importante. Nosotros confiamos en que si se generan impuestos por la venta de estos activos, se genera en el país y se paguen, pero las autoridades hacendarias, en este caso el sistema de administración tributaria, tienen la obligación de estar al pendiente de las operaciones mercantiles que se hacen en el país y si causa impuestos seguramente serán pagados aquí. ¿Es posible que no cause impuestos? No sabemos, no desconocemos, no sabemos en este momento, probablemente alguna parte de la operación no cause impuestos, no sabemos hasta que no tengamos el reporte de en qué término se realiza la enajenación de activos, si nada más es activos en bolsa, si es activo de inmuebles, ahí se tendrá que revisar qué impuestos cause. Sí, en otro tema, señor presidente.